¡Ay, ay, ay! ¡Salud, salud! ¡Y nosotros continuamos! ¡Somos! ¡Los melenses! ¡Para bailar, para gozar! ¡Salud, salud! ¡Para bailar, para gozar! ¡Para bailar, para gozar! ¡Para bailar, para gozar! ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¡Dónde están los solteros! Y las palmas, y las palmas Cuando la luz de tus ojos, ya no sobraron mis sentimientos No sufrió, sin que ella me quería, les he tirado de amor muriendo Se me vino en uno encima, es que me dan lo que estaba queriendo Me voy a morir de amor, me separa mis semillas Sé que tienes un amor, y me tengo que superar Morir de amor No se puede morir, menos por qué que no me quieres más Si tienes amor, no vale la pena, si me dejaste por lo que eres Morir de amor No se puede morir, de mi gusto no te voy a dar Destinito la gran presencia, de mi mente y de mi corazón De mi mente y de mi corazón Y con los corazones arriba, eh, se me está jodiendo suavidad Y con los corazones arriba, se hallando el rito con los ojos Y con los melentes Y con los corazones arriba, se me quedaron el coche Y con los corazones arriba, se me quedaron el coche Cadera, 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 cadera cintura, cintura, Ian cadera Dale, dale, sigue, sigue ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! Seguimos disfrutando y gozando con los meletes de la orquesta Para todos ustedes ¡Ay, ay! ¡Cómo lo goza! ¡Cómo lo baila! ¡Víjate hermosa! ¡Cómo lo goza! ¡Cómo lo baila! ¡Víjate hermosa! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí te gusta! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí me gusta a mí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí te gusta a ti! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí me gusta a mí! ¡Que se saque todo! ¡Que se saque todo! ¡Que se saque todo! ¡Hasta la targa que se saque todo! ¡Que se saque todo! ¡Que se saque todo! ¡Que se saque todo! ¡Hasta la targa que se saque todo! ¡Ali, ara! ¡Y la soltera con las manos arriba! ¡La soltera! ¡Arriba! ¡Arriba! Palmas, palmas arriba Y palmas, palmas arriba Palmas, palmas arriba Palmas, palmas arriba Tengo una cosita que me sube y me baja ¡Ay! ¡Valentina! 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 Allá va el toro, allá va el toro y le mete el cacho Allá va el toro, allá va el toro y le mete el cacho Parale vaquita, ese toro es un mocho Parale vaquita, ese toro es un mocho Allá va la vaca, allá va la vaca y le mete el cacho Parale vaquita, ese toro es un mocho Parale vaquita, ese toro es un mocho ¡Sé rico! ¡Los Melentes! ¡Sí! Ya ves La búsqueda de silla que contiene la prisionera Será preciso que sepas que yo que ya del hambre vas a ser mi compañero Tanto como cantaba, con líder de la maleza Abríos un arroyuelo y en el fondo de un árbol de mar No te dejes a desirar A novedar con la tristeza No te dejes a desirar A novedar con la tristeza Volaste sobre mi pecho O sobre tus alas huesas No olvides de que nunca Me cuente lo que apetezca Tendrás el agua más oscura Y la semilla más fresca ¡Ey! ¡Estras manos arriba! ¡Todos unos con las manos arriba! ¡Ey! 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 ¡Dos! ¡Con las manos arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Este sombra salta! Te burlaste de mi vez, de mis caricias y mis sabores Y me dejaste con mis dolores Te burlaste de mi vez, de mis caricias y mis sabores Y me dejaste con mis dolores Tú no sabes querer y te gusta traicionar Porque me diste tu beso y el juego de tu mirar Y tú no sabes querer y te gusta traicionar ¿Por qué me diste yo me volví a verte? Si tú me quieres, si tú me quieres, si tú me adoras Y si estás sola, si tú me gustas, si tú me quieres Si tú me adoras, si tú me sientas sola ¡No para qué! ¡Ey! 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 ¡Una! ¡Puenos aplaciosos! ¡Y! ¡Saltando, saltando, 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 saltando! ¡Y sigue, y sigue, y sigue, sigue, sigue! ¡Suscríbete!